Buenas, ¿cómo estáis? ¿Para qué nos vamos a engañar? Esto no salió muy bien, pero al menos esta carrera fue más o menos decente y creo que puede ser entretenida. Y como no subo nada de GT7 desde hace un montón de tiempo, pues aprovechamos. El equipo Dux, ¿vale? Uno de los equipos más importantes de eSports de España, me inventó un eventillo de Gran Turismo 7, donde, bueno, pues digamos que las cosas no salieron como deberían salir, pero bueno, pues al menos rescatamos esto. Una carrera con los coches de GT3, ¿vale? En Spa. Y sin más, lo subo básicamente porque hace un montón de tiempo que no subo nada de Gran Turismo. Así que tengo al menos una excusa. Adelante. Luego en cero. Vale, han quitado él. Creo que han quitado lo de False Start. Sin entrenar, ¿eh? ¿Dónde se frena? Ya lo veremos. Uy, voy a bajar el TC, que con este... A ver. ¡Hala, hala! ¿Habas a todo, Dios, tú? ¡Hala! ¡Me pongo quinto! ¡Hala, no! ¡Todo bien! ¿Pero cómo suena el coche de delante, por Dios? ¿Pero cómo sonaba el coche de carretón? ¡No! ¿Pero este exterior? Va a ser que no. Bueno, estaremos, imagino, todos de nueva, ¿no? Así que... Oye. Casi me pongo para llevar al regiris, madre mía. Casi me lo pongo, pero muy para llevar. ¡Ah, no! Rontar, aguantar. Ya verás. Tío, el radar meteorológico es... Ahí está. De momento no se aprecia lluvia. No se aprecian nubes en ningún sitio. De momento. Ojo, ¿por fuera en Blasimont? Ah, no. Eso no existe, ¿no? Creo que no. ¡Uy! ¡Uy, ay, Dios mío! ¿Cómo se frena aquí ahora? Madre mía. ¿Hemos frenado un poco a ciegas? ¡Hala! Pero, pero... ¿El regirio Verstappen quién es? ¿Qué es eso? Madre de Dios. Madre mía, el Verstappen que se ha hecho. ¡Vamos! A ver si me corre el coche lo suficiente. En la recta. ¿Y cómo se ha disminuido el radar? Yo no sé cómo se hace eso. ¡Hala, hala! Porque en mi coche no corre en recta. Madre mía. Ahora sí, ahora sí. Hostia, en curva. Pero en curva lo hago tope, ¿no? ¡Hala, hala! ¿Y esto? Chico, elige un lado. ¡Mime! ¡Mime! Madre mía. Hacia abajo. Pero hacia abajo... Yo no tengo un mando ni un volante normal, ¿eh? ¡Hala! Ok. Espérate. Me ha reventado y no tiene sanción. Ok. Luego, eso sí. Rozas a alguien... Frenando en tu cara... Y te mete cinco segundos. Pasamos a Roldán. No sé qué le pasamos a Roldán. Está por ver, ¿eh? Sí, sí, le pasamos. El tema es que viene a lo que se ha ido el ring. Venga, ¿eh? Vamos a por él. Sale solo ahora. Ha esperado, creo, ¿eh? Me ha esperado o el coche no funciona. Uno de dos. ¡Oh, Dios! Lideramos, señores. ¡Hola, Roldán! Madre mía. No, no vas a hacerlo, ¿no? Está hasta lado. Está hasta lado. Está hasta lado. Levanto el pie. Yo no... ¡No me meto en paralelo ahí! Yo no me quedo ahí. No me quedo ahí en paralelo. Vamos. Mira que viene por ahí. Cocaso. ¡No, no, no! ¡Esto es Wabin! ¿Te vas a comer en un exterior, Roldán? Ya verás, ¿eh? Lo he metido, lo he metido, lo he metido. A duras penas. A duras penas. ¡No! Viene coque. O sea, ya os digo yo que si coque va... No digo en serio, sino un poquito, fijándose en las cosas, nos ha doblado ya. ¿Por qué? Ah, vale, que hay desgaste, joder. Sabed. Sabed. Señores, sabed. No hay problema. Joder, la que he podido preparar. ¡Olo, oló, 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 Roldán viene! Claro, que hay desgaste, joder. Que no va a ser igual hasta el final. Muchas gracias a NMNN por el sub. Tres besazos ya. Uy, creo que sí, el Rigger ya ha hecho ahí trazadas alternativas. Es verdad, ahora las nubes desaparecen, ¿eh? Ahí está. Vale. Vamos, ¿eh? Señores, tres vueltas para el final. Se viene. Álvaro está perdiendo tiempo por detrás Está a 3.3 Uy, Rodan ¡Sanción! Pues sabéis si hay en Blasimont ¡Uy! Da igual, coge remonta No pasa nada, coge va a remontar, no os preocupéis No sé qué le ha pasado ahí Es que mira lo que pierdo en aceleración Con el Mercedes Es que es descomunal Es descomunal lo que pierdo ahí en aceleración Vamos, luego el resto de la vuelta voy bien, voy más rápido Pero ahí en esa curva solo pierdo medio segundo Dios, coge No sé yo, eh Ha habido un sub, gracias A Angelus Gracias Le paso, le paso, le paso Le paso, le paso Vamos, seguimos a coge, fácil A tope esto, sin problemas Vamos coge, espéranos Es que me quedo muerto en aceleración Es imposible Ahora viene Rodana por mí Ya veréis Ahí he subido mejor de marcha Mira, ahora he perdido mucho menos Igual es que estaba subiendo fatal de marcha, eh Puede ser Uy, Dios mío, ahí viene el merche Ok, ha levantado el pie Me viene bien, me viene bien Me viene bien Ha levantado el pie y su coche no corre Una de dos Una de dos Roldán no lo hagas Roldán no lo hagas Roldán no lo hagas Roldán no lo hagas Roldán no lo hace, señores ¿Qué? ¿Qué? La madre que me parió ¿A dónde iba? Eso lo tendría que haber hecho a Koke antes Bueno, automáticamente este adelantamiento a Koke Quiere decir que soy mejor que él No, 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 no Era broma, era broma, Koke Era broma, Koke Era broma Adiós, Roldán Soy un desgraciado Soy un desgraciado No pasa nada, señores A ver, evidentemente Koke está jugando con nosotros Porque si Koke quiere, vamos, eso Nada, 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 eh A por Roldán Vaya preparada Uy, Roldán, ¿dónde vas? ¿Has habido parado ahora? Señores, le pasamos ya O esperamos a después de Horus Entramos en la última vuelta, eh Entramos en la última vuelta He tenido que levantar Entrado fatal Perdón, perdón, Roldán He visto tu dulce trasero Pues esto me mata, eh Esto me mata Este fallo me mata Adiós Este fallo me mata, señores No pasa nada No pasa nada Esto se salva Roldán largo Señores Esto está hecho Koke adelanta a Roldán Y yo paso a los dos Me escondo entre varios coches Y les paso sin que se den ni cuenta Corre más, joder Corre más Uy, Koke me dio segundo Señores Esto cambia todo Esto cambia todo No dejes pasar a Koke, Roldán Hazlo por tus hijos ¿Qué parte de no dejes pasar No lo has entendido? No Ahora Ya verás Como arco queda Ahora sí va a correr Ya verás Gracias, Ramón Por el sur Todo por la liada Antes de la vuelta anterior En esta zona Uy, Roldán fuera No Agh Agh Corre 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 Madre mía Que se viene Ya Que se viene La última curva No 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 Cabo en la leche Bueno, ha estado guapa esta carrera Ha estado divertida Pues eso Fue entretenido Con Roldán Con Koke Con el rey Giri y compañía Pero bueno, en fin Que digamos que es lo único Que más o menos pudimos rescatar Decente de esto Y bueno, pues eso Las cosas no salieron como deberían Pero así es la vida a veces Señores Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Si os ha gustado ya sabéis Un me gusta Bye bye